Raquel Cuevecito de mujer Pea corazón de niña Manos de papel Raquel Tú no tengas tanta prisa Por vivir la vida con libertad Raquel Queda tiempo por vivirla Y un camino por andar Tranquilo, Raquel Cuevecito de mujer Pea corazón de niña Manos de papel Todas las que te miran No te pueden olvidar Eres tan bonita Como rosa y de rosal Oh, Raquel Cuevecito de mujer Era corazón de niña Manos de papel Raquel Cuevecito de mujer Pero corazón de niña Manos de papel Raquel Hoy te canto a ti chiquilla Que solo piensas en ser mujer Raquel Ojos un poco pintados Cuevecito de mujer Ojos un poco mío Y el corazón de niña Manos de papel Rojo de mujer Gracias por ver el video.